Faltan 7 minutos para las 8. En el liceo comercial, de hecho Soy Antofagasta dice que la directora de educación De la municipalidad, del centro Se refirió al liceo comercial Donde hay videos Que es una pelea como si fuese El patio, perdónenme que lo diga así De una cárcel Con una jierga Con una jierga De delincuentes Abre paréntesis que lo ocurrió en el San Ignacio del Bosque También Que hay otro tipo de De agresión A las cuales nos estamos acostumbrando Si, que dice la directora Es la directora de educación De la corporación municipal de desarrollo social María Luz Galvez Se refirió a esta pelea Que se registró y que ha adaptado las redes sociales Del liceo comercial de Antofagasta Entre estudiantes y donde también se vieron Involucrados profesores Y los funcionarios del establecimiento Esto es una tremenda preocupación Que nuestros profesores, funcionarios Y estudiantes Pasen por este tipo de situaciones Esto sobrepasa Dice ella A lo que pueda hacer el liceo A lo que pueda hacer el liceo Con todo además Que la semana pasada Tuvieron una reunión Para buscar soluciones Ante situaciones Que están Increchendo Se está desbordando La situación En los patios Miren lo que le estamos diciendo En los patios De los establecimientos educacionales Habitamos De los establecimientos educativas